En el video de hoy, el super camión del Rayo McQueen ha llegado a Brookhaven Y descubriremos una muy mala noticia Por cierto, recuerda que si quieres un saludo, tienes que suscribirte Porque al final de cada vídeo, estoy saludando a todas las personas que se suscriben Así que vamos, suscríbete, loco Mío, Blandiflu, siempre ganas este juego haciendo trampas Venga, Javi, que es muy malo, muy malo, malo ¿Cómo que muy malo? Pero tío, si te iba ganando hasta que de repente te activaste los hacks Maldito, eres un tromposo, ya no juego más contigo Mentira, ya no juego más contigo, que lo sepas, me voy a comerme una manzana Eh, han llamado a la puerta, debe ser mi paquete Vale, voy a ver quién es Ah, es Caveta Pero, hola, Javi Hola, Caveta Javi, tengo algo que decirte, rápido Eh, vale, ok, dímelo Siéntate, siéntate, siéntate Si no, puede ser que te desmayes ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Eh, Caveta, ¿es algo muy malo? Espérate, ya me estás asustando, eh ¿Qué ha pasado? Eh, espera, mi Rayo McQueen está bien Espera, 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 espera Rayo McQueen Ay, por Dios Vale, sí, no me lo han robado Vale, perdón, perdón, perdón Javi, la cosa, Javi, que... Mira Me da a gustar esto, ¿ok? Ok Pero he visto que hay un camión En la gasolinera Que se quieren llevar al Rayo McQueen Que se quieren llevar al Rayo McQueen A ver, un momento Demasiada información Que hay un camión En la gasolinera de aquí De Brookhaven Supongo que dicen, ¿no? Sí Eh, sí Y que se quieren llevar al Rayo McQueen ¿Y por qué? O sea, ¿por qué o qué? ¿Qué sentido tiene eso? Porque dicen que para ir a su carrera Y ya nunca volver más Nunca más A Brookhaven ¿Cómo? Pero... Oye, ¿y el camión cómo era? ¿Era así de color rojo? Eh, y amarillo Sí, era rojo Sí, era rojo Todo rojo Ay, 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 ay Madre mía Eso no es un camión cualquiera Es Mac El camión de Rayo McQueen Es el que lo lleva a todas partes No sé si habéis visto en la película Amigo Que el Rayo McQueen Claro, su fiel amigo Es el camión del Rayo McQueen Ah, pues... Eso lo te digo, Javi Te vas a quedar sin coche Es que no El marrón es una camioneta de desguace Es otra cosa Ay, madre mía El camión gigante El que le traslada Claro, el que le traslada Porque dentro de ese camión El Rayo McQueen tiene su casa Y tiene ahí teles, televisiones ¿A que sí, suscriptores? Decidme en los comentarios Si sabéis de lo que yo sabio Pues... ya Pero, Javi ¿Quieres ser despedida con el Rayo McQueen? Tomarte tus últimas fotos No, es que... De hecho, me voy O sea, me voy lejos de aquí, ¿vale? Con el Rayo McQueen Voy a sacar la maleta Javi Nos vamos a Tokio Para que no... Si tú no lo haces, lo hago yo, Javi No, no, no Espera No, Cometa, no lo hagas Cometa, vale, vale, vale Tienes razón Abra la puerta No, no, vale Yo lo hago No dejaré que te lleves al Rayo McQueen todavía Inútil No me obligues a usar los hacks Javi, a ver... Javi, a ver... Devuelve el coche Muy triste Lo haré Pero antes quiero verlo Tendrás que hacerlo así o así Vamos bien Si quieres vamos Vale, llévame en tu coche O donde puedas Primero despídete de tu coche si quieres O sea, algo así ¡Eh! ¿Dónde está el Rayo McQueen? ¿Cómo? No, maldita sea Me has engañado, Cometa Ya verás Castigado día, semana Me voy a resolver rápido ¡Eh! ¡Blandiflus! ¡Detente! Maldita sea, frena el coche No, no, no Corre, corre, corre No Maldita sea, no me llega la llave creo De momento A ver, espérate ¡Frena! ¿Qué? ¡Maldito! ¡Maldito sea, maldito sea! ¡Maldito, maldito, maldito, maldito! ¡Está ahí el camión! ¡No, no, no, no le corre! Ni Javi ni Javo Ahí te quedas pringao ¡Me voy! ¡Me habéis traicionado! ¡Tienes que devolverlo! Ahorita volvemos camión Con el coche ¡No pienso devolverlo! Ya he visto que es verdad Suscriptores El camión Mac Del Rayo McQueen Está ahí Vale Tengo que esconderlo Tengo que esconderlo Tengo que esconder el Rayo McQueen Donde sea Por ejemplo ¡Dejarme! El Rayo McQueen y yo somos felices ¡Nos vamos a casar! ¡Dejarnos en paz! ¿No vienen? ¿Dónde están? Vamos a observar Que no vengan por ninguna parte A ver ¡No! ¡Ahí vienen! ¡Maldito sea! ¡Ya vienen las ratas! ¡Qué asco! ¡Uy! ¿Te he visto Javi? ¿Dónde está el coche? En ninguna parte ¡Fuera de aquí! ¡No soy bien recibido! A ver Aparcamos aquí ¡No soy bien recibido! ¡Repito! ¡No lo sois! Javi ¿Dónde está el coche? ¡Dinos! Ahora Si no te tomo fotos Y le digo a todo el público Hay gente roba al Rayo McQueen en persona No No puedes delatarme así Soy tu familia ¡Coveta! ¡Escúchame! Ya he visto con... ¡Vladys! 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 O sea A ver Ya he visto con mis propios ojos Que el camión es real Y que está esperando para llevarse al Rayo McQueen Pero déjame pasar un tiempo ¡Entonces Javi ya es real! Déjame pasar un tiempo ¡No Javi! Dijiste Tú me dijiste Que si lo ves al camión Lo devolverías Ya Aunque te duela Pero el camión seguro que va a salir de aquí en unas horas Esas horas puedo disfrutarlas con el Rayo McQueen A ver Si sale mañana Por eso Dejadme al menos un último día Por favor Os lo pido Javi ¿Y qué quieres hacer? Pues iré a la piscina Iré de acampada Todo con el Rayo McQueen Pero así lo vas a lograr Javi Y vosotros también podéis venir Si queréis Pero no me hagáis deshacerme ya de él Por favor No estoy preparado para esto ¡Wow! Javi, déle adiós al Rayo McQueen ¡Que no, hombre! Que me deis 24 horas Al menos O bueno, las que queden para que termine el día ¡Wey! Ya está El tiempo está corriendo Ok, Javi, te doy 24 horas Vale El tiempo está corriendo Ahora mismo tiene que pasar la noche Cuando sea por la mañana Devolveré al Rayo McQueen Os lo juro Lo firmo si queréis en un contrato Espero, Javi Porque si no te pego Bueno, tampoco así, hombre Maldita sea Bueno, pues chavales Venga, rápido No hay tiempo que perder Tenemos que disfrutar estas últimas horas Con el Rayo McQueen Sube, coveta Intenta subir atrás Espérate Vale Te agarro Ah, para atrás no se puede Pues entonces ven en tu kart Vale Chavales Quiero disfrutar del Rayo McQueen Así que primero de todo Vamos a ir a pasar un rato a la playa Porque nunca he ido a la playa Con el Rayo McQueen En estos días ¿Y para qué quiere ser la playa Con el Rayo McQueen? Rayo McQueen Corre Saca las alas Y vámonos volando Saca las alas ¿Cómo que quiere? Yo creo que realmente El Rayo McQueen Quiere volver a su casa Con su camión Con su amigo Y con su novia Claro Y con Mate Su amigo Mate también Claro Vale, dejame un momento Voy a hablar con él A solas A ver qué me dice A ver Rayo McQueen Tienes que decirme la verdad ¿Tú eres feliz viviendo aquí en Brookhaven? ¿O prefieres volver con tus amigos? Madre mía Ha encendido los faros Yo creo que quiere volver con sus amigos ¿Eh? Chavales Está bien Definitivamente Voy a devolver al Rayo McQueen ¿Vale? Luego de estas horas que vamos a pasar Lo devolveré Y no voy a llorar ni nada Porque Mientras que el Rayo McQueen sea feliz Yo también seré feliz ¿Vale? No te voy a ser feliz Venga Quintes no vamos a llorar Bueno, estoy practicando Para no llorar ¿Vale? Anda, venga Vamos a la montaña Tenemos que disfrutar Las últimas horas Que ya está atardeciendo Queda poco Caveta Venga, síguenos Por aquí Vale, perfecto Venga Vamos a subir al monte Vamos a dar una última vuelta Con el coche Mira que rápido va, eh Si es que vamos Eh, ahora vas igual de rápido que yo Caveta ¿Ves como funciona raro? Te gano Tu Rayo McQueen está oxidado ya Madre mía Yo creo que sí, eh Lo he usado bastante El Rayo McQueen La verdad La verdad es que lo he usado bastante ¡Eh! Quiero estar pegando tiros Cuidado Madre mía ¡Eh! Oye Por cierto Voy a ver en internet una cosa A ver Vamos a ir a la zona de acampada Y voy a ver en internet Una cosa muy, muy importante ¿Vale? Porque me está viniendo la cabeza ¡Oh! Y es importante A ver Para un momento Quédate ahí, eh Rayo McQueen Vale, a ver Eh, ¿qué pasaría si entrego el coche Y está roto en alguna parte? Voy a investigar en internet A ver Aquí dice que si un coche De competición profesional Es dañado Tendrás que pagar una multa De 100.000 dólares ¡Oh! No me lo puedo creer Pero es muchísimo dinero Yo pensé que se pagaría poco Pues el otro día se le cayó A ver Estás equivocado ¿Cómo que me he equivocado? ¿Cómo que me he equivocado? ¿Por qué? Ahí dice coche deportivo Este es el Rayo McQueen también Es un coche deportivo Pero es Rayo McQueen O sea que será más caro Aquí dice que vale 500.000 ¡Madre mía! Es demasiado Pero si el otro día le pinchaste una rueda A tú, cabeta Y tuve que ponerle una del chino Mira, esta es diferente ¿Qué hacemos? ¿Se van a dar cuenta? No, Javi ¿Cómo se van a dar cuenta? ¿Tú crees que no? Después le van a cambiar las ruedas de nuevo en la carrera Bueno, esperemos que nos perdonen Madre mía Y esta raya de aquí Tiene un rayón Sí, es verdad Oye, ¿y la pegatina que le puse con mi nombre al coche? ¿Eso se lo puedo dejar o se lo tengo que quitar? No, Javi No Lo vas a quitar, Javi En mi recuerdo No puedo quitarlo Cuando compitan las carreras llevará ahí mi nombre Hombre, claro que sí No se lo puedo quitar Madre mía Lo voy a rayar, Javi Si no lo quitas ¡No! Vale, lo quitaré Pero no sé cómo quitarlo O sea, eso habrá que pintar por encima o algo Que lo quiten ellos ya Lo van a quitar ellos, creo Sí Vale Pues venga, chavales Ya está anocheciendo Tenemos que acercarnos a la gasolinera Y lamentablemente hay que despedirnos Bueno, id pensando en una excusa Para explicarle al camión de Ryan McQueen Por qué nosotros tenemos al coche ¿Qué explicas? Pero yo ya no se me ocurren tantas excusas Os he mentido tantas veces a vosotros Que me he quedado sin excusa ¡Coveta! Pero, Coveta, ¿qué hace? ¿Cómo estás? Está bien Está bien, Coveta Me he roto la víscula, pero ya está bien Último día en la piscina ¡Oh! Javi Javi No me lo puedo creer ¡Madre mía! ¡He sobrevivido! ¡Es el mejor! El Ryan McQueen es un máquina Es un submarino Oye, ¿y si escondemos al Ryan McQueen En alguna sala secreta de Brookhaven Y decimos que nosotros no lo tenemos? ¿Eh? Que no, Javi, que no Tú lo has dicho que le ibas a devolver Ya, pero me estoy repintiendo Es que mira qué guapo Es que está de submarino el coche Es la caña Es la caña de España Javi Tiene que volver con su familia Con sus amigos Es verdad, además tiene novia, ¿eh? Madre mía Venga, es verdad Ya está Lo siento, Ryan McQueen Perdóname, ¿eh? Es que te quiero mucho, tío Me da pena Eh... Me pone muy triste Tener que abandonarte Mira, ahí está el camión del Ryan McQueen Lo tenemos Madre mía Yo también era muy fan tuyo, ¿eh? Camión del Ryan McQueen De hecho, de pequeño Yo tenía juguetes tuyos Que era un camión grande Madre mía, qué guay Vale, pues venga, chavales Tenemos que abrir la parte trasera ¡Mira! Ahí es donde van a llevarse al Ryan McQueen Vale, ¿y cómo lo vamos a subir? Esa es otra cosa Oh my God ¿Cómo lo hacemos? Pues, cuídelo Vale Pues espérate un momento Eh... Que alguien pille el camión, ¿vale? Y seguirme Tengo un plan Tenemos que ayudarlo Venga, seamos buenas personas Si los ayudamos Quizás no nos denuncian Puede ser Vale, tenemos que buscar un lugar Que sea un puente o algo Vosotros poneros abajo Y yo tirar el coche desde arriba ¿Sabes? ¿No entendéis? Ah, va, eh Me ha puesto... Ah, perdona Ábrilo Vale, vale Voy, voy, voy Es que, claro A ver Listo Vale, listo Calisto ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, perfecto! Hay que buscar un lugar ¿No funciona? ¿Cómo que no? ¿Qué dices? A ver Ya voy yo, anda Lleva a vosotros el Rayo McQueen Entonces ¡Tío! ¿Quién ha dejado aquí su car? ¡Ah! ¿No querías otro lugar donde aparcarlo? ¡Inútil! ¿Ahora qué? Encima nos cargamos aquí Al camión Del Rayo McQueen ¡Mira eso! ¿Qué dices? Perdón Camión del Rayo McQueen Lo siento Es mi hermanito Que es estúpido Ahora Ahí está Vale, perfecto Síganme Rápido Tenemos que buscar un lugar Se está haciendo de noche Y mañana por la Mañana por la mañana Tienen que salir ¡Vamos! ¡Deprisa! Vale Aquí hay un lugar Con un puente El problema es que por ahí No podría saltar Tiene que ser otro A ver, a ver Que vean Vale, creo Vale, ya sé dónde Ya sé dónde Venid al túnel De nuestra casa Chavales Ok, ok, ok Estoy yendo rápido Vale, listo Lo estamos Pero bueno Escucha Pero tú estás locón A ver si lo vas a dañar En el último momento Vale No, venga Déjamelo a mí ya Tío, es mi coche Respeten Vale, ya está ¿Cómo que tu coche, Javi? No te pertenece a ti Es verdad Pero bueno Estos días ha sido mío Al menos Vale, Rayo McQueen Mételo ahí Este momento a mí me da mucha pena Pero bueno Vamos a ver Cómo lo hacemos Vale, a ver Pues ya empezamos mal Esto no es todoterreno Madre mía A ver, espera Escucha Cometa ¿Cómo lo subo, tío? Pues intento subir al monte Para tirarlo de arriba Y que caiga en el camión ¿No? Pero con una rampa Con una rampa y ya está No funciona así Blandiflus Qué nube eres No entiendes de Brookhaven Vale No funciona Vale, estoy arriba Me tenéis que indicar Vale, enciendo los focos Para ver mejor A ver Su cristal es muy difícil Esto es una misión De alto riesgo La verdad A ver Estamos bien posicionados Para meterlo Ah, sí Ah, sí, sí, sí Vale, yo veo Mira, mira Aquí Se ve perfecto Vale, ahí está el coche El Rayo McQueen O sea, el camión Perfecto Vale, pues chavales ¿Cómo puedes? Bueno, que me pasa la cámara Vale, ahora Listo ¿Voy rápido o de a poco? Poco Vale, de a poco Vamos Rápido ¡No! A ver Hay que ir rápido Dámela a mí No, sube Sube, sube Cometa Espérate Hay que ir rápido ¿Vale? Si no puedo ya te lo doy yo a ti Hay que ir rápido Tenías razón Blani Flux Para una vez que dice algo Que es verdad Ay, madre mía Vale, vale, vale Hay que ir rápido Pero rapidísimo Para que vaya el coche recto Si no, cagaste Ok Vale, un momento Pues ya paraste ya Toma Cometa ¿Cómo estamos aquí? No sé qué he hecho Qué gran conductor Del radio Martín Vale, Cometa Llómalo tú Si tan bueno eres Venga Inténtalo tú ¡FREGAAA! Vale, ya Vale, listo Venga, Cometa A ver si tú puedes Tan bueno que dices que eres Rata Tienes que ir subir Por la otra parte Por donde hay una rampa Vas a ver que la Venga, vas perfecto Así perfecto Gracias Si no, yo, eh Así perfecto Madre mía Se hace por la mañana Y todavía no hemos subido El coche al camión Nos van a demandar Espero que no hayan visto Lo que pasó ¿Qué estará pensando El camión del rayo McQueen? Yo creo que está Enfadado, eh La verdad Está ahí, ¿no? Vale, dale Espérate Es que, no sé Me tiró para abajo solo Estaba arriba Y me tiró ¡Qué malo! Me tiró Te prometo que me tiró para abajo Estaba arriba Y me transportó Me transportó Litoral Oh my god, eh A ver, ¿qué hora es? No puede ser Ya va a amanecer ya mismo, eh Tenéis que tener cuidado No puedo creer Ok, Javi Ya, esta es la última Si no Blani lo hace Y si no lo hace Que le lleve así Por patas ¿No habrá otra forma De meter el rayo McQueen Aquí dentro, tío? Sí, pero tengo una estrategia, Javi Rayo McQueen Ponte en velocidad Por uno ¿Cómo? ¿Pero cómo se va a poner en velocidad Por uno? Pero así no Así se cae Hay que ir rápido, ¿no, Gaveta? Mejor ¿O qué? ¿Rápido? Claro A veras No, porque rápido Hace esto Casi, eh Casi, casi Eso va rápido Es lento Pero espérate un momento A lo mejor es que Estamos intentándolo hacer más difícil Eh, no A ver ¿No habrá otra parte Donde podamos hacerlo mejor, tío? ¡Oh! A lo mejor, ¿no? No sé Ahí, ahí Un momento Ahí era Ah, que me dice el camión de Rayo McQueen Que tiene un modo para hacerlo más fácil Qué tontos somos, ¿verdad? Sí, madre mía Ya está Mira ¡Ah! Ahí podéis subirlo Pero subirlo, hombre No hace eso Me cago en todo lo que se menea Hombre, ya ¿Qué estáis haciendo? Vale, lo posiciono Va Ay, pues eso es aquí Mira, ven, ven Aquí mejor Posicionalo Más fácil Pero, Cabetta Para girar el camión así Es difícil, eh Rata Mejor así, ¿no? Y así sale directo A la carretera De California Que está por ahí delante No puedo girar ¿Por qué no puedo girar? Es la carretera de California Vale, está perfectamente puesto Blandiflu, dale caña, eh Pero si estás teniendo ya problemas Estás para subir por una rampa ¡Qué pringao! Te estoy viendo Pero También lo has tenido, tío Qué malo Qué malo Conduciendo Madre mía Pero qué dices Mira, mira, mira Ya está la valía Aquí No lo ves Pero si vas de lao Madre mía Pero este tío ¡Mira! ¡Mira lo que has hecho! ¡El camión roto! ¡Cabetta! ¡El camión roto! ¡El camión! Sí, perfecto Me cago en todo Madre mía Dale a lo de Voltear Aquí arriba A ver ¿Qué dice camión? Que la estamos liando mucho Que va a tener que llamar a su primo No me lo puedo creer Me estáis avergonzando Delante de mi ídolo de la infancia Me estáis avergonzando Delante de mi ídolo de la infancia Os lo digo Por vuestra culpa A ver, ¿tú crees que es nuestra culpa? Sí Claro que sí Claro que es vuestra culpa Mira, ha tenido que llamar a su primo Anda que... Anda que... ¿Lo tienes? Pues este ¡Cabetta! Baja, anda A ver, mira, a ver ¿Qué está pasando? La cámara se pone al revés A ver No es mi culpa Cabetta Venga, última oportunidad Para hacerlo así ¿Qué pasa? ¿Por qué se pone al revés la cámara? ¿Qué pasa? ¿Tú lo estás haciendo, no? Que no Que yo no estoy haciendo nada, Cabetta Se me pone al revés la cámara Así como en revés Va perfecto Tú acelera sin miedo Sí, perfecto No sé de qué me río tanto Si estáis destrozando a mi pobre Rayo McQueen Que no hace falta Subirlo aquí Es el primo El primo del camión del Rayo McQueen Sube, sube Anda que bien Venga, dale caña Dale Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh my god ¿Qué está pasando? Vale Ahí, pero le fue la rampa Voy Pero estos camiones son un poco tontos Ponlo aquí el coche Pon pegado aquí el coche Y lo subo, nomás El camión gigante ¿El gigante? El otro Pero que es gigante Aquí, pon ese Pon el que tienes aquí atrás Al costado, nomás Aquí Ponlo Mira, es muy difícil de pilotar No puedo ¡Ah! ¡Es perdida el control! Vale, ya está Esta cometa Dale Súbelo No, tío, está cerrado Sube ¿Qué pasa? El rayo Macuño Creo que quiere irse ya Conduciendo el mismo, eh No está soportando Te prometo Me está volteando el sol O todo eso Bueno, pues nada No pasa nada Ya está Que se vaya Mira, vamos en convoy Ya está Los ayudamos nosotros a conducir Mira Bueno, bueno ¿Qué está pasando? Vale Cerramos Perfecto Cometa Ten cuidado Cometa Cometa Por favor Respeta Vale, Brandy Flush Tuve El ¿Cómo? ¡Qué pasó! ¡Se han ido ya! ¡Se han ido! ¡Se han ido! ¡Corre, corre! ¡Qué nombre! Espérate, espérate Que yo quería hacer lo más chulo Espérate un momento Ay, no Es que es normal Hay que llamarlo de nuevo Javi, en serio A ver, que ya se estén cansando Si llevamos aquí una hora intentando ¿Me entiendes? Normal Ya está Vale, escucha No, 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 no Blandy Flush Tú en este Espérate Que te lo voy a sacar Es el primo Que ha venido también Yo en el camión Bueno Yo en el Rayo McQueen Venga, déjame en el Rayo McQueen ¿No? Cometa A ver, que no podemos No podemos Que si, Cometa, si puede No puedes tú Que eres malo A mí que me cuenta Que no se puede No se puede Madre mía Pero cómo no vas a poder Pero si está abierto el coche Pringao No Mira Que sí El Rayo McQueen Todo esto era mi plan Pilota ahora Javi, no Qué rata Madre mía, vaya inútil No Eh Y no te insuque Es tu ¡Cometa! Nadie McQueen ¿Dónde vas? Nada Ya tienen que irse Cometa Está por amanecer Ya Tienen que irse De vuelta a California Que es donde vive El Rayo McQueen Sube, Blandy Flush Anda Sube aquí al camión Mac Sube Vale Venga Venga Tienes que seguirnos Vamos Tenemos que ir en convoy Madre mía Y ahora es cuando sonaría una música De Rayo McQueen I want you in the road Mira Vamos a ir tan lejos Javi Solo para dejarlos Sí Así los acompañaremos El Rayo McQueen Nos ha dado muchas alegrías Como para dejar que viajen solos Y el camión También ha sido buena gente Tío El camión A pesar de que se la hemos liado muchísimo Ya está ¿Sabes? Vale Un momento Voy a un segundito Espérate Bueno, bueno Espérate que la estoy liando Parda loco Vale Voy a activar los faros Del camión Ahí está Bueno pues chavales Comienza Nuestra ruta Hacia California Acobetabas un poco lento ¿No? Adiós Bueno ¿Cómo corre? Hola chaval ¿Cómo va tan rápido? Ese sí que es el Rayo McQueen Madre mía Pues bueno Rayo McQueen Nos despedimos aquí Me has dado muchísima felicidad Pero es momento De que nuestros caminos se separen Adiós Rayo McQueen Y ahora Vamos con los saludos Del vídeo de hoy Un saludo para Aaron178V También para SpeedyKidGamer Saludos para Nachito Dagar También voy a mandar un saludo Para P2Blogs Oficial Y por último Un saludo para Bananin8313 Recuerda que Todos los días Al final de mis vídeos Mando saludos Así que recuerda No perderte el próximo Porque puede Que te mande Un saludo a ti Recuerda suscribirte